Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Cocolizo Taller. Yo soy Malena y pues nada, les doy la bienvenida a los nuevos y a los que siempre están conmigo. Es verdad, estoy después de muchas semanas, vamos a tener una charla y pues les voy a contar qué nuevo proyecto estoy empezando. Entonces vamos a conversar un poquito, sírvanse, no sé, un chocolate caliente, un café, un té y charlamos un poquito. Vale chicos, quería sentarme y hacer el vídeo, bueno, sentada, pero les voy a enseñar así, muy muy por encima. Estoy en el piso, estoy entre los que me conocen, estoy entre el pueblo y el piso y pues estoy más tiempo aquí. Y lo que he hecho es adecuar un pedacito de la sala para poner este mini taller, que para mí es un mini. Ustedes saben que cuando estuve viviendo en el pueblo, pues el garaje de la casa era prácticamente mi taller y estaba como una reina. Pero bueno, no importa, tengo este pedacito donde puedo seguir con mis cosas, mi mundo, pero también, bueno, con coco liso. Entonces yo les voy a enseñar muy por encima, es más, no voy a mover la cámara. Esta es, estoy ordenando chicos, porque, bueno, ya saben que cuando se preparan los paquetes, pues tienes que sacar caja, revolucionar, todo para preparar el pedido, en este caso de los clientes de coco liso. Entonces, les voy a enseñar un pedacito, bueno, realmente esta es la, son, a ver, este muro, esta pared y esta es la que me vale para el taller. Como ven, a ver, es casi lo mismo, quienes me conocen ya hace tiempo saben qué cositas tenía o cómo lo tenía organizado, pero les prometo que este año estoy con fuerza para ponerme al día y seguir con este canal. Hay mucho que conversar, hay mucho que, bueno, mucho, hay algunas cositas que quisiera comentarles y compartir, ¿vale? Bueno, mañana voy a intentar arreglar esto para que por lo menos, pues esté un poquito decente el taller, está todo ahí revolucionado. Bueno, pero, vale, vengo muchos, muchos días, semanas enteras preparando vídeos para por fin bajar a YouTube, Pero, vale, chicos, he limpiado un poco la memoria, ya les digo, he estado grabando, de verdad, no les miento, he estado grabando, pero no sé, como que le he perdido ya la costumbre Y no sé, no sé, no sé, me quedo parada y no sé cómo, como, bueno, nuevamente estoy haciendo otro intento y espero que este vídeo sí lo cuelgue para ustedes. Entonces, el día de hoy no vamos a hacer nada en especial, a ver, el vídeo, vamos a conversar un poquito de lo que estoy haciendo. Vale, chicos, les decía que me quedo parada, le he perdido, cuanto menos grabo, no sé, me pierdo más y pues no, no, a ver, que ojalá lo ponga. Siempre me arrepiento y no lo pongo. Bueno, el día de hoy, como les repito, estoy aquí para conversar un poquito y comentarles algo un poquito del canal, bueno, del canal, de mí y de lo que pienso hacer o ya estoy haciendo. Bueno, ustedes ya conocen a Coco Liso, conocen que tiene productos, a ver, nada en especial, pero bueno, entonces, ya lo tenía en mente, ya se los voy a contar, ya tenía en mente, pero tenía que primero ver cómo me iba. O sea, es verdad que el año pasado no ha sido mi año, yo creo que no me ha pasado nada grave, bueno, pero no, 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 no ha sido tranquilo, ni tampoco así tan malo, ¿vale? Pero, pues no, y las cosas, pues, cuando tienes unos problemas o te pasan cosas, luego no puedes responder, siempre suele pasar, no puedes responder en tu trabajo. Y, pues, he tomado la decisión de hacer o de tener una página web ya con los productos y, pues, en eso estamos. Estoy poniendo fotos, estoy armando la página web, no he contratado a nadie, lo estoy haciendo yo, a la medida que vaya viendo un tutorial, pues, me voy ayudando un poquito en hacerlo. Pero ya en sí, ya está abierto el canal, perdón, en la página web, ¿vale? Va a estar linkado en la, en descripción, pero bueno, les digo, la página web es www.d, solamente la d junto capricho.com. Pero yo, yo les dejo el enlace. Es la primera vez que intento, intento trabajar con una página web, no tengo experiencia en ella. Entonces, va un poco lento, es normal. Pero, bueno, estoy aprendiendo porque hay claves y cositas que hay que hacer en el mundo este online, pero ya más seria la cosa. Pero bueno, poco a poco estoy aprendiendo, pero yo les invito a que lo vean, lo vean, para por lo menos ir practicando y mover un poco el canal. Bueno, eso es una de las cosas que yo quiero comentarles. Primero, estoy olvidando. Es que de verdad que este año no, no lo he celebrado como otras veces. Si no es por un problema, era por otro, en fin. Pero bueno, les deseo todo lo mejor este 2023 a todos. Yo creo que ha sido muy difícil para todos. Es como si hubiese caído un meteorito con mala vibra y no sé, es una casualidad o es, no sé, una evolución o estamos evolucionando. Y por eso a todos nos ha pasado algo, pero nos ha pasado. Y pues claro, sí, no ha sido fácil. Chicas, me está pasando algo. Bueno, ya me he hecho un corte, ¿vale? Si se dan cuenta, me quedé parada. Pero yo quiero comentarles. Me está pasando algo, no sé si grave. Espero que no avance. Pero quiero comentarles. ¡Ay! Hay otra cosa más que les voy a contar. Bueno, que viene referido a lo que les voy a hablar. Es que en mi cabeza hay un montón de cosas. Y según les voy hablando, pues ahorita mismo me he quedado como parada. Y digo, no, se los voy a comentar. O sea, así. ¿Saben qué me está pasando? Ustedes saben cómo tengo la cabeza. Como una gallina sin cabeza. Y yo en algún momento les comenté que he notado que después de la pandemia me dio a mí todas. Y mi memoria era muy floja, ¿vale? Siempre. Pero no saben cómo se está haciendo más grande. O sea, ya me está pasando algo y me ha vuelto a pasar ahora mismo. Estoy haciendo el video. Estoy conversando. Bueno, estoy conversando. Estoy hablando. Y ¡pum! Hay un corte. Ahora mismo hay un corte. Bueno, un corte. Y digo, ¿qué les estaba diciendo? Y para no apagar y luego hacer un esfuerzo y recordarme y volver. A ver, me he quedado parada y digo, no, es que esto se los voy a decir. Ya me está preocupando, chicas. De verdad. De verdad. No te puedes olvidar algo tan pronto. Les estoy contando de la página web de cómo ha sido el año. Pero es que hay un corte ahí. Hay un corte. Y sí se está volviendo un poco preocupante. Yo me estoy dando cuenta, no solamente en pequeñas cosas del día a día, sino que, como les digo, estoy haciendo videos, pero no los estoy llegando a poner porque me está pasando esto. Que estoy empezando a hablar en el video contándoles, pero ¡pum! La mente se me hace en blanco. Y ya es muy seguido. Y pues sí, ya he tomado la decisión de pasar por el médico. Y pues si tengo que tomar una vitamina o lo que sea, lo tengo que hacer ahora porque ya saben que después, más adelante, la vejez es larga. Y pues ahí ya no se puede hacer. Entonces, tomo este tema cortando el otro para que si a ustedes les está pasando, coméntenmelo, chicas, coméntenlo, porque ya me está preocupando. El año pasado, estuve más en contacto con ustedes, por lo tanto, estuve vendiendo más. Y sí, vendía, me caían muchos clientes y como yo me estaba encargando yo, había muchos olvidos. O sea, yo sé que todas han pasado por eso. O sea, todas quienes me han comprado han pasado por errores garrafales míos. O sea, más que errores, me olvidaba. O sea, me olvidaba de un producto, me olvidaba de ponerles otro. Yo lo enviaba y luego lo encontraba en la mesa y decía, hostia, que no se lo he puesto. Y luego tenía que volver a hacer otro envío. En fin, me ha pasado de todo. Pero antes era por, no sé, momentos muy alejados. Pero cuando yo empiezo ya a hablar y a contar algo, me viene este corte. Me pongo en blanco. Y ya no me está gustando, como les digo. Si a ustedes les está pasando algo y si a alguien de ustedes ya ha ido el médico, comenten, chicas. Porque hay otro tema también. No sé si a ustedes les ha pasado, pero donde yo me he puesto ya un poquito más mosca. En mi país se dice mosca como más atenta a un problema. Y a ver, los periodos, los periodos de cada mujer, ¿no? Nuestros periodos. En principio yo no hacía caso porque yo siempre he sido irregular, ¿vale? No pasaba nada. No le daba mucha importancia. Pues ya tengo 45, 46 y es normal pues que el periodo se presente de una manera o de otra. No hay problema. Pero me pasó en mayo, junio y yo pensé, me pasó una crisis muy fuerte de dolor. Pero yo le achacaba a la vesícula, no sé, de malestar. Luego, el segundo mes, no se presentó el periodo. Hice una visitita de un, y ya está. Y tampoco le hice caso. Dije, y luego en el tercer mes, cuarto mes, empecé a sudar, chicas. Obviamente era verano, sí, pero no es el primer verano en mi vida. O sea, yo estaba, obviamente hace calor, el calor pues siempre lo tienes. Eso es un calor normal producido por el clima, ¿vale? Pero me pasó que yo estaba haciendo cualquier cosa y me venía un sudor que, madre mía, he botado litros toda esa época. Uy, estaba mal. Y mi mamá me dice, ¿sabes qué, Melina? Creo que estás entrando en la premenopausia. Y yo me caí, me deprimí un poco porque yo dije, no, es que es una sensación muy fea. O sea, estás haciendo algo súper tranquila, arregladita, todo. Y de pronto te viene un sudor de muerte. Y luego se iba. Me venía con muchos nervios y sudor. Y luego se iba. Y otra vez así paraba, pero todo el día. Y me vino esos sudores raros, ¿vale? Y mi madre me dice, sí, puede ser que sea la pre, toma esto, ¿no? Y luego ya no me visitó el periodo. Y dije, pues sí, es eso, la menopausia, la premenopausia. Y este último vez, chicas, no sé qué ha pasado. Lo comento porque he visto algo, ¿vale? Pues si no vendrá cuento, no lo comento. Y luego me vino fiebre, un dolor de huesos, de muerte. Yo no entendía qué me pasaba porque digo, pero si he estado bien ayer. ¿Por qué? Chacé una fiebre, un dolor que me moría aquí en el vientre, la cadera, los riñones. Yo decía, pero ¿qué pasa? Entonces me puse fatal. Pero saben que yo achacé nuevamente a otro COVID o a otra derivada o achacé que pues ya me dio la gripe y ya está. El caso es que me despertaba con una fiebre. Me tomaba un ibuprofeno o algo. Y esa fiebre era como para caer en la cama. O sea, lo normal era que yo caiga en la cama porque pues se suponía que era una gripe. Pero yo tomaba el ibuprofeno y a las 10, 11 de la mañana ya estaba bien. No me dolía nada, nada, nada. Y luego en la noche me venía una fiebre. Me duró dos o tres días. Una fiebre y yo dije, ya, ya la tengo. Y luego me pasé así, tres días de fiebre. Mucho dolor de cuerpo y fatal, 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 fatal. Entonces estuve un día, dentro de esos tres días, estuve revisando el móvil, a ver noticias y cosas así y leí que en Granada están investigando a un grupo de mujeres que notaron que después de la vacuna presentaron problemas. O sea, están como evaluando a mujeres de 30, de 40 años. O sea, no tendrían por qué perder la regla o el periodo, ¿vale? Y están como estudiando qué es lo que está pasando y lo están haciendo aquí en Granada, si no me equivoco. Y ya los médicos están diciendo que probablemente esté causando eso la vacuna. Porque me puse a leer opiniones también de la gente y había muchas mujeres que decían, con razón me vino con fiebre. Otras comentaban millones de cosas, ¿no? Con razón me dolía el cuerpo tanto. Y otras de 20, 30 años decían, a mí se me fue. Yo quería ser madre y no me viene, no me viene. En fin, bueno, ya sabemos que cuando hay el periodo, pues también existe la ovulación, ¿no? Y también puedes procrear. Pero cuando ya no está el periodo, pues es que la cosita esa, la mayoría de veces, de poder procrear, cada vez es imposible. Porque se supone que ya tu cuerpo ha cambiado, ¿no? Y ahí es donde yo me he puesto mosca. Porque yo no entendía a qué se debía esa fiebre, el dolor de cuerpo. Es que no lo entendía, no lo entendía. Y ya he esperado que pasen estas fiestas para sacar cita y, pues, hacer un seguimiento de lo que está pasando. Yo les invito a que ustedes también tomen importancia. Porque en el principio yo no le hice caso, como yo soy. Entonces no me hacía problema, no pasa nada. Pero sí pasa, chicas. Sí pasa. Porque no solamente es que se te pueda ir el periodo innatural, no sé. No es natural. Es que cuando la cosa cambia en tu cuerpo de manera natural, pues todo es sano. Tu proceso es sano. Lo que te venga físicamente en salud es normal. Pero cuando la cosa es por una razón, por una enfermedad o por algo que te han puesto, sí, hay que tener mucho cuidado porque eso arrastra más cosas, más mala salud. Y esas son las dos cosas que me están pasando, ¿vale? Y yo le atribuyo a la vacuna o a la enfermedad. Porque la memoria, no, no. Y cuando empiezo a conversar y a contar cosas, se me nubla. Y me quedo parada. Muchas veces he estado grabando y he tenido que poner stop. Y luego hacer un esfuerzo. Esfuerzo y luego volver a armar el video. Entonces ya uno se agota. Pero bueno. Lo he comentado porque les he estado contando de la página web y me ha venido nuevamente ese corte. Espero que no sea nada malo, pero hay que un poquito hacerle caso al cuerpo. Bueno. Eso que les estaba comentando. Que tengo la página web. Estoy aprendiendo cómo armarlo. Lo estoy haciendo poco a poco, pero que por lo menos los productos ya están. El carrito de compra y la compra pues ya está lista. Esa parte para que ustedes puedan comprar sin problema, ¿vale? Y pues como les digo, estoy en eso. Otra cosa. Ya empezamos con el canal. Y va a ser también un blog. Si es verdad, no voy a mostrar mi vida entera ni nada porque eso es para lo famoso. Pero sí voy a compartir cosillas con ustedes. Este va a ser un canal de manualidades, tutoriales. O sea, la base va a partir de ahí, ¿vale? Pero también quiero compartir más cosas con ustedes. Ya ven, me he sentado a hablar de la página web, pero estoy diciendo más cosas. Es que no puedo con mi genio. Me gusta contar las cosas y cuando sé que lo que me sucedió o me sucede va a ayudar a otras personas a aclararse, pues lo hago con mucho gusto. Entonces, pues para quienes están por primera vez aquí, que sepan que sí es un canal de manualidades, tutoriales, no sé, compartir un poco también de mi página web y charlas. Antes me decían, déjate de charlas y ve, enseña lo que vas a enseñar. Entonces, yo ya no lo hacía. Ya no lo hacía. Muchas veces ponía una música y compartía así las cositas que quería enseñar. Pero no quiero hacer lo que yo quiero con mi canal y va a ser un blog también. Entonces, van a haber días que hago un tutorial, van a haber días que les enseñe un haul de alguna tienda y, no sé, les cuente lo que he sacado en la tiendita. Ahí me acordé de otra cosa. Y, ustedes saben que empecé en gran, o sea, ya se quedó Cocolizo, ¿vale? Cocolizo Taller. Le tengo un cariño especial y sé que mucha gente conoce Cocolizo Taller. Pero al crear este, bueno, al hacer este proyecto, he pensado también en el nuevo nombre. En principio, yo no me quería deshacer de que tampoco Cocolizo Taller es mi marca, pero va a parar ahí y tengo otros planes para esto. Pero quise darle un cambio a esta nueva tiendita. Es verdad que Cocolizo va a quedar en mi corazón y es parte del logo que ahora tenemos. La tienda se llama De Capricho Art, De Capricho Art, De Capricho Art. Me costó mucho tomar la decisión de cambiar de nombre, pero lo he cambiado porque no solamente van a ser manualidades, y también accesorios para manualidades, poco a poco voy a ir entrando, ya se irán entrando con otros productos y se van a ir enterando. Pues también quiero trabajar con joyería, ¿vale? Una joyería basada en el acero. La plata voy a ver, porque aunque ustedes no lo crean, chicas, el acero es mucho más seguro que, por ejemplo, plata, ¿vale? Para que ustedes se compren una joya de plata es mejor en la joyería, o sea, es mejor porque si no es, tú vas y respondes. En mi caso, yo he trabajado con plata cuando tenía la tienda, pero como era un producto que estaba en constante salida, pues podía evaluar si era bueno o no. No he tenido ningún problema, felizmente, pero es más débil, por decirlo así, la plata es más débil que el acero. El acero te dura siempre, yo diría que quizá el acero, a ver, el oro, porque es valioso el oro, o sea, así tengas tú un palito de oro, eso vale. No tiene que ser joyería o una joya para que valga el oro, eso vale. Pero, en joyería, en bisutería, pues yo prefiero ya inclinarme por el acero, porque es una joya que mientras tú, a ver, que no vas a meterlo a, no vas a meter el anillo de acero a la lejía, ¿no? Obviamente, porque te puede pasar una intoxicación o algo, pero es muy duradera, es dura, el acero dura, y hay una preciosidad de modelos. Entonces, pues precisamente porque voy a poner, o ya he puesto en la tienda bisutería, pues sí, ya venía el caso que cambio como le hizo taller, ¿vale? Entonces, se llama De Capricho Art, les invito a que pasen por la página, si tengo prendida la máquina, se los voy a enseñar, ¿vale? A ver, espero, estoy trabajando todavía en la creación de la página web, no tengo ninguna experiencia, ninguna, pero tampoco quiero contratar a alguien, algo que se puede hacer con tutoriales, entonces, pero bueno, si ven algún error, chicas, ustedes sepan que ahí dice, estamos trabajando, para que me perdonen si hay algún error, feito. Es en Shopify, se los voy a enseñar. Ok, chicos, ya estamos en Shopify, esta es la cuenta de Capricho, ¿vale? Y esta es la tiendita de Shopify, vamos a entrar a mi tienda, para que ustedes vean, ¿ah? Miren, este es el nuevo logo, ay, es que me da una ternura, no saben, es que a veces estoy revolucionada, porque digo, digo, o si lo cambio, o no, traigo Cocolizo aquí, ay, no, digo, no, 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 ya, ya, para, Malena, me digo, ya para, porque tu cabeza va a explotar. Entonces, la tiendita de Cocolizo Taller se ha vuelto a De Capricho Art, tu tienda de accesorios, ¿vale? Pues, pues, art de arte, de manualidades y de cosillas. Si ven, he puesto aquí el osito, no puede dejar, no me debe dejar este pandita, y he puesto estas florecitas porque simbolizan, pues, la acuarela, el arte, la pintura. Bueno, y estoy bajando poco a poco la joyería y también los colgantes de móviles. Ahora, a ver, que está un poco desordenado, ¿vale? Aquí, entonces, voy a bajar los productos y en el momento que ya los tenga aquí, voy a clasificar por pisos, o sea, joyería con joyería, pasa a otra página, van a ser colgantes, pasa a otra página, no sé, papelería, cosas así. Es como una mix tienda, ¿no? Es verdad que, bueno, sí son muchas cositas, pero va a estar metido accesorios de todo tipo. En este caso, accesorios para nosotras y accesorios para móvil y más cositas, ¿vale? Entonces, este, mire, es verdad que hay que saber hacer una página web porque incluso tiene que tener calidad la foto, pero bueno, yo no soy profesional, pero poquito a poco, pues, uno puede ir aprendiendo, ¿no? Estos, se los voy a enseñar en vivo y en directo, las cositas que los colgantes, a mí me encanta hacer colgantes, y pues, sí, he hecho muchos. Bueno, no, se los voy a enseñar aquí para que vean, miren este qué bonito. Vamos a ver, este. Este también me gusta. Estos separadores que ven acá es brillantitos, es en acero. Pues, miren este qué chulo está, también, miren, me encanta. Cada uno tiene su estilo, ¿verdad? Cada una, no pueden haber, a menos que me copien, pero no, cada, dejen, chicas, hagan sus propios estilos. No estoy diciendo nada malo, sino que no le teman, no le teman a crear. Eso lo digo para quienes, a ver, se lo están pensando, todavía no deciden, ¿vale? Aquí hay grandes artistas en YouTube, eso ni discutirlo. Me encanta este también, miren qué bonito. Así. Más adelante, pues, me gustaría trabajar con colaboraciones. Poco a poco vamos a ir, ¿vale? Miren, esta es la joyería, seguramente en algún momento lo han visto. No, no, a ver, ¿cómo les digo? No he movido el producto o los productos porque ni siquiera me han, o sea, a ver, cuando yo enseñé hace como dos meses, dos meses, me pidieron. Alguna que otra sí he vendido, pero he preferido dejarlo pendiente para la página web. Miren, esta es preciosa, esta de acá, miren, chicas. Es preciosa, a mí me encanta este, ¿cómo puedo hacer para qué? A ver. Bueno, me encanta, este es en Golfi, ¿vale? Esto les dura, chicas, si lo saben cuidar. A ver, para que fiscondemos un poquitín más. Ah, por acá se puede pagar con Paypal y con tarjeta Visa, creo que también lo he programado. Miren, este es el pendiente Big Flowers. Uy, mi inglés. Acero. Obviamente, las fotos, pues, no son profesionales, pero bueno, es que en mi caso yo no puedo invertir en algo que recién me da miedo porque ya invertimos tanto en la tienda que hemos tenido que, pues, debo ir despacio. Miren, este es un elefantito con la trompita hacia arriba, chicas, ¿eh? Eso da suerte. En este caso es Golfi. A ver, ¿qué más? Es que están viendo un poquito un mix de todo, pues, eso ya lo voy a ordenar, cuando ya tenga todos los productos puestos. Este también está precioso, chicas. Miren, no sé cómo puedo agrandar, bueno, en fin. Miren este de acá, es con piedritas rojas y es como una argollita, ¿no? Es también de Golfi. En fin, que hay un montón de cositas y las que me faltan, ¿vale? Este es el logo y es de Capricho Art, tu tienda de accesorios. Vale, chicos, acaban de ver, pues, ese es el nuevo logo. Y no sé si YouTube, el canal, mi canal lo voy a cambiar, no sé. O por lo menos Coco Liso, Coco Liso es dueño de este canal, o sea que no lo voy a quitar. Pero en el mundo comercial, este es el de Capricho Art. Y, pues, visítenme, solo para mirar un poquito. Y, pues, ya está. Se van a ir enterando qué cositas voy a ir colocando. Porque les voy a hacer lo que, o sea, enseñarles con la can, no sacar los productos porque es súper pesado. Aparte, porque quiero recuperar un poco mi canal. Y la base de mi canal es las manualidades y todo esto, ¿verdad? Por lo tanto, mucha gente se hizo suscriptor partiendo de esa base. Entonces, pues, no quiero saturar, que ya lo he saturado, haciendo videos, enseñándoles productos. Porque, claro, era mi único canal de venta e Instagram. Pero ya la cosa la quiero llevar más serio, no cometer errores. Ustedes, solamente los que me conocen. Algunas personas piensen. No es por maldad o no es porque quiera yo hacerme a la viva, ¿no? Ya les digo. A veces no es bueno llenarse de muchas responsabilidades porque al final no haces bien ninguna. Entonces, pues, por eso he decidido hacer la página web. Cosa que el cliente, pues, lo que va a comprar y lo ve ahí. Y lo elige, lo paga, lo compra, yo agarro y lo envío. Y no va a haber problemas. Y, pues, ya mi canal va a ser más de lo que yo quiero que sea. Todo lo que es más un blog. Más un blog. Quiero compartir todo, todo. Y las cosas que podría ayudar o, por lo menos, pues, pasar el tiempo mientras lo ven, ¿no? Pues, ya está, chicos. Espero bajar este videíto. Ah, todos estos días han sido fiestas. Así es que mañana, hoy, bueno, ya es miércoles. Mire, es muy tarde. Son las una y media de la noche. Entonces, el jueves llevaré paquetes, ¿vale? Para quien quiera, pues, ya lo sabe. Es un poco tarde, así es que yo quería seguir con más cositas, pero nada, tenemos tiempo. Nos vemos a la próxima y muchas gracias por estar conmigo. Un beso. ¡Chau! ¡Gracias!